Bienvenidos amigos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de cómo comprar en la Microsoft Store porque esto puede parecer muy básico pero mucha gente me ha preguntado cómo se hace porque no están acostumbrados y es confiable y demás. Así que vamos con eso. Bien, como todos sabemos Steam decidió dolarizarse lo cual hizo que en Argentina la mayoría de la gente dejara de comprar juegos y recurrieran a prácticas un poco más... Este día lo recordarán como aquel que... Surgió la opción de la Microsoft Store que está bastante buena. Bien, la Microsoft Store es intuitiva, es cómoda, es lindo de usar, nada de esto. De hecho no te la recomendaría si no fuese por los precios pero está bueno que conozcas cómo funciona y qué es lo que tiene para que puedas usarla tranquilamente y sepas que es confiable. Bien, lo más básico de todo ir a tu barra de tareas y escribir en el buscador Microsoft Store y de ahí vas a la primera opción que tenés. Vas a ver que tenés un inicio, una parte de aplicaciones, una parte de juego y una parte de juego retro. La parte de aplicaciones vas a poder comprar cosas como programas, LinkedIn, quién está en LinkedIn en la compu, no sé, TikTok, quién está en la TikTok en la cuba, no tengo idea, pero cosas útiles que te sirvan como aplicaciones como Excel por ejemplo. Después tenés una parte de juegos retro que tiene algunos juegos, minijuegos más que nada, personalmente no te las recomiendo. Y luego vamos a ir a la parte que nos interesa a nosotros que es la parte de juegos. Van a ver que es bastante fea la tienda como les dije, pero va a servir igual ustedes no se preocupen. Bien, vamos a ver que tenemos arriba los banners con ofertas, eventos y demás cosas que nos van a interesar porque por ejemplo tenemos el Game Pass o en este caso también tenemos el mes del anime. Bueno, en el mes del anime van a haber ofertas de juegos basados en anime y tenemos algunos bastante interesantes como por ejemplo el Zenwe 1 y 2 que está bastante barato que como dijimos es el atractivo de la Microsoft Store. Bueno, nada, tenemos los Personas, tenemos Final Fantasy, Like a Dragon, el Yakuza, el Persona Tactic. Bien, hay varios juegos así que está bastante bueno. La Store si bien no está bien ordenada tiene muchos títulos para ofrecer. Bien, y después más abajo también vamos a tener los videojuegos más vendidos y vamos a ver que tenemos muchas opciones y siempre nos van a insistir con que contratemos el Game Pass que realmente es una buena opción. Pero vamos a ver que también se pueden comprar buenos juegos que van a estar baratos. Por ejemplo, la edición coleccionable 25 aniversarios de Age of Empires que les insisto y se lo dije en un video, compren esto porque vale 1700 pesos más o menos calculan unos 2500 con impuestos, pero estamos hablando de Age of Empires 1, 2, 3 y 4 con sus expansiones y ediciones definitivas. Es una locura, o sea, esto si ustedes no lo tienen, no sé por qué no lo han comprado. Vos mirás, pero vos no lo tenés. Bueno, es que yo tengo todos los juegos en Steam ya comprados, si hubiese sabido, lo compraba. Pero bueno, para eso les digo, dejen like y suscríbanse para enterarse de estas ofertas que, madre mía, si no se las digo yo, ¿quién se las va a decir? Así que deja esa campanita activada que vas a ver que no te vas a arrepentir. Bien, vamos a ver que hay otro montón de juegos, por ejemplo tenemos Sifu, que no, está mal precio. Recordemos que en Steam y en Epic tenemos en dólares y que el dólar tarjeta está a unos 1400 pesos. Entonces básicamente no nos conviene, realmente un juego chiquito que vale 5 o 6 dólares estamos hablando de prácticamente 8.000 o 9.000 pesos, mucha plata. Y bueno, tenemos algunos juegos acá, el Asphalt 9 Legend, por ejemplo, que está gratis. La verdad que no lo recomiendo mucho, no lo he probado, pero tenemos algunas cositas baratas como el Hollow Knight, ahí que no está a mal precio. Tenemos juegos gratis, como puede ser Roblox, por ejemplo, está gratis. Tenemos el Among Us a 70 pesitos. Tenemos medieval dynasty, hice un video recomendando medieval dynasty, que si bien todavía no tiene el cooperativo activado, falta que lo parche nomás, pero vale 50 pesos más impuestos. O sea, sale unos 80 pesos por un juego que es baratísimo, así que recontra recomendado que lo compren porque es un juego medieval de supervivencia y van a poder jugar. Bien, vamos a ver, vamos a simular una compra, nos van a ver que vamos a apretar, comprar y nos pide que pongamos nuestro PIN, el PIN que usamos para nuestra computadora de seguridad. Si no tenemos un PIN, lo vamos a tener que generar. Una vez que ponemos nuestro PIN, nos va a pedir que asociemos un método de pago, obviamente una tarjeta de crédito. Yo en mi caso uso la tarjeta de mercado pago, así que la pueden usar tranquilamente, va a funcionar. Asocian la tarjeta, una vez que la asocian, lo eligen al método y simplemente le dan comprar. Una vez que le dan comprar, les va a llegar, recuerden que tienen que agregar el 60% de impuesto, es decir, al precio, si el juego vale 100 pesos, les va a salir 160 pesos. Y así con todo, multiplican por 1.6, básicamente. Y bueno, lo otro que les digo es, denle una miradita si quieren ahí al Game Pass, que está bastante bueno. Y abajo tienen la biblioteca que les va a mostrar los juegos que tienen comprados, a veces se tontea y no muestra todo lo que tienen, así que bueno, hay que ver cómo ordenar y todo. Como les digo, no es la mejor tienda de todas, pero sí que es una buena opción para los precios que tiene, para cosas que no compraríamos, por ejemplo, en Steam. Así que amigos, si te sirvió este video, estamos en 2024, y con esto te va a servir para que puedas ir jugando a videojuegos y comprar. Te pido por favor que dejes en los comentarios si te sirvió, y un like para seguir creciendo. Te mando un abrazo grande, yo soy Erudur, adiós. ¡Suscríbete al canal!